Bueno, y esto va dedicado para la gente del 23 y de la bella Escúchame Chocomá Ya se escuchan los rumores de que en el barrio una fiesta se hará Mando a los bomberos, pisoneros que alternaran Será una fiesta improvisada, donde aquel que quiera ir, el recipito estará Será una fiesta para todos, y en ella se hará entender En nuestros barrios si hay bravos, que de verdad la saben por a él Ahora sí se prendió el rumbo Que viva la fiesta, que viva mi barrio Porque esta vez todos unidos, cantando y bailando celebramos Ahora sí se prendió la rumba Ahora sí se prendió la rumba Del sabor que se derrama, todito el barrio se inunda Ahora sí se prendió la rumba Es tan grande la alegría, que la tristeza se oculta Ahora sí se prendió la rumba Rupero, 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 ven que te estoy invitando para que goces Mi rupita que está buena Ahora sí se prendió la rumba Vaya, y hasta el ritmo de bomba Vamos a la vez, truco Ahora sí se prendió la rumba A la rumba los rumberos, porque a sus oídos llegará La descarga ya señores, de borrego en el timbal, camarada Ahora sí se prendió la rumba Bueno y con ustedes, el licenciado del timbal, Alberto Regales La descarga ya señores, de borrego en el timbal, camarada Y con ustedes, el licenciado del timbal, camarada Se prendió, se prendió la rumba Se prendió la rumba Vengo menos que yo te invito a ti a la boda de la rumba Se prendió la rumba Rumba, buena rumba, salta pa' que aprenda Se prendió la rumba Ahora mi rumba, mi rumba, mi rumba Se prendió la rumba No, 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 no Gracias por ver el video.